Jean Carlos Moreno sufrió un accidente de tránsito que hoy lo tiene en delicado estado de salud debido a que presenta una hemorragia cerebral y no ha sido posible su traslado a un hospital de tercer nivel ya que su familia no cuenta con el dinero para una ambulancia aérea medicalizada. Mi hijo tuvo un accidente, se llama Jean Carlos Moreno, se rajó la cabeza, le cogieron 16 puntos, libre de tres que le cogieron al frente, yo no tengo recursos, aquí busqué recursos de la trabajadora social, me lo negó, que metía la mano al bolsillo, tuve que pagar el TAS, me valió 450, tuve que pagar aquí 150 para poderme le prestar la atención, estuve en la salud entier, me atendieron y hoy que fui, porque no me han llamado, le dijeron al vigilante porque él me lo dijo, que no podía dejarme pasar, entonces me están dejando morir mi hijo por falta de recursos, yo qué puedo hacer, en qué me pueden ayudar, ya tengo ahí mandado más de una cosa al Facebook y nadie me responde, ya han dejado el carnet de Compachocó, dijeron que no respondían porque eso es el tránsito, entonces yo qué es lo que puedo hacer. La angustiosa madre relata que vive de la venta de bananos, por eso pide la colaboración de la comunidad, cuenta que por el sistema de salud no ha sido posible la atención de su hijo y dice que así estamos muertos. La moto no tiene nada de papel, se la prestaban, está en el patio y el dueño ni sabemos quién diablo sea el dueño porque no parece el dueño, entonces no tengo recursos, por Dios ayúdenme y el pueblo que se dé cuenta que nosotros aquí por esta salud estamos muertos porque no tenemos esperanza de nada. Mire, mi hijo el domingo tiene ocho días de ser accidentado, tiene una hemorragia interna, tiene una faltura, si eso se le llega, mi hijo se mueve, mi hijo sin comer, yo no como, ando toda madriada, enferma, porque yo como poco comer y mi hijo ahí tira en una cama. Yo necesito que por Dios me ayude el pueblo si quiera para ver si yo movilizo a mi hijo. ¿Usted en qué trabaja? Yo lo que vendo es banano ahí en el frente de mi casa, banano, platanito, así tenía 600 mil pesos reunidos y se me juegan pagando el tal que me valió 450 y aquí tuve que pagar 150 para prestarle la atención a mi hijo y ya no tengo recursos de nada. Expresa a doña Fabiola que no cuenta con el dinero para el traslado de su hijo. Son aterradores los precios que por estos servicios prestan las ambulancias aéreas medicalizadas, ¿existe algún control a estos elevados costos? Me dijeron que por debajito me podía, de aquí a Montería valé 20 millones de pesos y tenía que pagar la ambulancia y pagar la operación allá, ¿con qué la pago? Entonces me toca ver morir mi hijo, no tengo recursos, los vecinos que me regalan los pasajes para que yo salga y voltee para acá y voltee para acá, le voy a llegar aquí porque me regalaron 3 mil pesos. Entonces, ¿qué recursos tiene una persona? Si usted cree que yo con plata mi hijo lo tenía aquí, domingo tiene 8 días y no me han dado nada ni nada, me han dicho por mi hijo. ¿Ya fue a la Defensoría del Pueblo? No, yo a la Defensoría del Pueblo iba ahí hoy, pero me dijeron que no voy a, porque como en la salud me han dicho eso, entonces me dijeron que esperamos a ver qué los decían en la salud. Para los interesados en ayudar a esta madre que no cuenta con los recursos para la atención de su hijo, pueden comunicarse a el número celular 312-603-3231. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverry.